En el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro se realizó el simulacro de accidente de una aeronave que supuestamente explotaría en llamas mientras es abastecida de combustible. 150 personas aproximadamente participaron del simulacro. Se simuló una aeronave que iba vía Fort Loder con 71 pasajeros, 5 tripulantes, entre ellos 73 pasajeros colombianos, 3 pasajeros americanos, para lo cual se tuvo que activar la embajada de Estados Unidos. La reacción de los organismos de socorro y los planes de contingencia dan cuenta de la preparación y logística dispuesta para tal eventualidad. Todo el tema de la ayuda logística del aeropuerto, las autoridades oficiales, la policía, Fuerza Aérea, bomberos, Airplan, Aerolínea, reaccionó de la forma correcta y se pudieron disipar las emergencias que encontramos a medida del simulacro. De forma utilizamos un helicóptero de la Fuerza Aérea que nos serviría en caso de tener que evacuar más allá de los hospitales alrededor de la periferia del aeropuerto. Posterior a esta actividad se realizará la evaluación para subsanar posibles planes. ¡Gracias!